El segundo libro de Samuel Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, anda y haz todo lo que te dicte el corazón porque el señor está contigo Aquella misma noche el señor le habló a Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David que el señor le manda decir esto ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más Como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos Además yo, el señor, te hago saber que te daré una dinastía Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres Engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí Y tu trono será estable eternamente Cantaré eternamente Tus misericordias, Señor Cantaré eternamente Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad Por todas las edades Porque dije Tu misericordia Es un edificio eterno Más que el cielo Has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente Tus misericordias Señor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono Para todas las edades Cantaré eternamente Tus misericordias, Señor Él me invocará Él me invocará Tú eres mi padre Mi Dios Mi roca salvadora Le mantendré eternamente Mi favor Y mi alianza con él Será estable Cantaré eternamente Tus misericordias, Señor De la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos A aquel que puede darles fuerza Para cumplir el evangelio Que yo he proclamado Predicando a Cristo Conforme a la revelación del misterio Mantenido en secreto Mantenido en secreto durante siglos Y que ahora En cumplimiento del designio eterno de Dios Ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras Para atraer a todas las naciones A la obediencia de la fe Al Dios único Infinitamente sabio Démosle gloria Por Jesucristo Para siempre Amén Evangelio según San Lucas Fue enviado el ángel Gabriel De parte de Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada Con un varón llamado José De la casa de David Y el nombre de la virgen era María Y presentándose a ella Le dijo Salve llena de gracia El Señor es contigo Ella se turbó al oír estas palabras Y discurría Que podría significar aquel saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Y concebirás en tu seno Y darás a luz a un hijo A quien pondrás por nombre Jesús Él será grande Y será llamado hijo del altísimo Y le dará al Señor Dios El trono de David Su padre Y reinará en la casa de Jacob Por los siglos Y su reino No tendrá fin Dijo María al ángel ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón El ángel Le contestó diciendo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la virtud del altísimo Te cubrirá con su sombra Y por esto El hijo engendrado Será santo Y será llamado Hijo de Dios Mira Ahí tienes a tu prima Isabel Que en su vejez También ha conseguido un hijo Y la que tenían por estéril Ya está en el sexto mes Porque para Dios Nada es imposible Dijo María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel Desapareció de su presencia